Las cosas que pasan y no es que pasan allá en la China, no. Aquí sí. Nuestro vecino Uruguay, imagínate vos, legalizaron colas de colas para buscar su marihuana, su marihuana, su canina y su canilla tordo. Su no sé, en fin, tiene mucho... Aquí es la cola. ¡Ay! ¡Perruco! ¡Aquí el toque de rojita! ¡Aquí es la cola! ¡Hola! ¡Muélate! Oiga, qué linda. ¡Qué lindo perruco, tanto tiempo! ¿Cómo anda mi perrucini? Ya sé, mi sangría. ¿Cómo anda mi sangre? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Anda mucho por la red song, perruco. Anda mucho por la red song y nos abandona. Vea cómo los respetos no he hecho lavar mi auto porque usted no había vuelto. ¡Qué lindo! ¡Epa! ¡Epa! Se colgó. ¿Quién fue? Ha cambiado, ¿no? El enjuague que se pone ahí. No es el mismo, está ordinario, está ordinario. ¡Ay, Dios mío! ¡Está ordinario! ¡Está perrucini! Bien, viniendo a despedirme porque ustedes saben, esta vida de trovador y aventurero, digamos, o sea... ¿Trovadores? ¿Usted no me dice? Sí, sí, sí. ¿Quiere escuchar una trova después? Ya. Entonces, me estoy seguida a... ¿A dónde se va perrucini? Yo me he hecho un chequeo, digamos, ¿no? Me he hecho un chequeo y voy a dejar acá el... ¿Ya? Ya, no me la hagan a pelar. No, cálmese. No, 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 ya no se puede comer a ningún lugar ya. Entre colegas, ¿no? No nos pisemos la manguera. Entonces, estoy ya... me he hecho un chequeo... ¿Ya? ¿Dónde va? Que me he hecho un chequeo y le digo... estoy de ida a buscar una receta. Bueno, porque aquí realmente los medicamentos están caros, ¿no? Es bueno, las farmacias acá sí tienen... Sí, entonces, allá están más baratas. ¿Dónde allá? Eh, pues, ya va el de... el del güey. ¿Ah? ¿El del güey? ¿Qué? ¿El del güey? Ah, el del del... ¿Cómo? Uruguay. ¿A Uruguay? Ah, se va a Uruguay. ¡Uh! ¡Sí! Estoy allá a buscar... ¿Va a disculpar? Estoy allá a buscar un paquete, digamos, que necesito para mi problema, digamos, ¿no? Porque a veces yo alucino que soy otra persona, entonces ese medicamento me va a ser bien, digamos. A veces alucino que soy dueño de un auto y me meto, no, ahí me lo llevo. ¿En serio? ¿En serio? Estoy aluciné que... Estoy aluciné que este celular era mío, pero ya estoy buscando su dueño. ¿Quién será? ¡Ay, creo que sí! ¡Ey! ¡Oiga, perruco! Entonces, así, a veces yo alucino, pienso que no soy quien soy, ¿no? Sí, ya entendimos a qué se está diciendo Uruguay, ¿no? Ya entendimos, quedó clarísimo, pero... Está con la choca, así, yo, ¡ay, yo no soy este! Y yo, ese no es el medio, pero... No te preocupes, pero ya, a ver... ¿Y en qué se va? Yo quería preguntarle si no están bloqueando, digamos, ¿no? No, no, no. Porque el tema de la flota, esa cosa, yo, ¿no te sabe uno, pues, digamos, es... Está claro que se va a Uruguay. ¿Y por qué no se va volando? Espero volver volando, digamos, ¿no? Oiga, qué bárbaro. No, paquitito así especial. Oiga, mire, yo respetamos mucho la decisión de cada persona. No estoy de acuerdo, sí. Pero yo creo que esto de ir... Usted está yendo por la... El motivo no justifica. No, yo no estoy de acuerdo. De verdad, no, no, pero aquí todo está bien. Que estaba bien, que estaba trabajador, que estaba dejando las malas mañas, volviendo a incursionar en la vida de un ciudadano correcto, respetando las reglas. Oiga, ¿se van a fregar tantos años yendo a Uruguay por la marihuana? No lo hallo correcto. Discúlpeme. O sea, what the fuck. Y esto que... No. ¿Qué le pasa al momrio? No, no, ¿qué le pasa? ¿Cómo? ¿Qué marihuana? ¿Cómo quemar, hermano? ¿Y a qué está yendo Uruguay? ¿A qué está yendo Uruguay, entonces? A traer paquetes de hierbamate. ¿De verdad? Hierbamate de Uruguay. Claro, son las mejores para vender, porque yo tengo muchos amigos uruguayos ahí en la esquina. Y ellos necesitan eso para... ¿Y le recetó el...? ¡Ah! Nosotros confundiendo. Perruquito, adicto. Ay, se puede, va a disculpar. Vaya nomás. Hacé un café ahora por interpretar. Oiga, oiga, ¿ese es mi celular? ¿Puede? Sí, ese es mi celular. Sí, ese es ese. Oiga, este es mi celular. Bueno, yo el otro día me hacía que sabía todo. ¿O está yendo a buscar pareja a Uruguay? No, todavía no. Porque usted sabe que allá se puede, ¿no es? Me han dicho que a ustedes le está yendo mal acá. No, me está yendo bien, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya nomás, perruco. Pero vaya, perruquini. Una, una, una. Vamos a la pausa mejor, porque tenemos que ponernos malas con perrucción. Pero con esa forma. No, no, no.